Música Normalmente trato de sacar un vídeo especial de fin de año el 31 de diciembre A poder ser uno nuevo, nada de vídeos resubidos Como el año pasado no ha podido ser, he decidido compensarlo sacando un vídeo especial ahora Para celebrar el fin de año, sí ¿Esperas al año nuevo chino? Y qué casualidad, tengo la película perfecta para esta ocasión Shang-Chi y la leyenda... No, 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 esperad un momento Ahora Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos ¿Qué? ¿Creéis que soy tan ruin para usar el fin de año chino como excusa para hablar de una película de Marvel? Lo soy Es que encajaba como anillo al dedo y... ¿Qué vamos a hacer? No me he podido resistir Ala, ya lo he dicho La película en sí misma no es que sea especialmente memorable Pero dado que es la primera película de la fase 4 del MCU Viuda Negra no la cuento porque en esencia es un flashback Y ya que la comenté muy de pasada en mi vídeo sobre Spiderman sin camino a casa Creo que sería bueno analizarla por completo Tampoco hay que contar mucho porque es una película bastante mediocre Y aquí voy yo y hago un spoiler de mi propio vídeo Bueno, ya que habéis hecho click, dadme 10 minutos de vuestro tiempo Aprox Para ver qué selección de chistes recurrentes y o pantallas verdes tenemos preparados esta vez Y ya que estoy spoileando mi propio vídeo no os importará que haga lo mismo que la película, ¿no? Eso pensaba La verdad es que la selección de Shang-Chi para dar el pistoletazo de salida a fase 4 fue un poco rara No es uno de los personajes más desconocidos de Marvel Pero tampoco es una de las caras más famosas Shang-Chi fue uno de los personajes que crearon durante la fiebre de las artes marciales que hubo a principios de los 70 Hijo del villano novelesco Fu Manchu Decide unirse a los enemigos de su padre para frustrar sus planes usando su único superpoder Al contrario que el más conocido puño de hierro inmortal, que tiene de inmortal lo mismo que el fantasma que camina No tiene una mano que brilla en la oscuridad Shang-Chi solo sabe artes marciales Ahora veis por qué me parecía una elección extraña De gente con superpoderes pasamos a un tío que básicamente sabe hacer lo mismo que la viuda negra Claro que bien pensado Pantera Negra es un tío que básicamente hace lo mismo que el Capitán América Solo que con un poco más de garra Por eso al bueno de Shang-Chi le han tenido que inflar un poquito de cara al resto de los Vengadores Pero no adelantemos acontecimientos La película arranca con el padre de Shang-Chi Al que a partir de este momento llamaremos Mandarín Un tío que descubre unos anillos hace unos mil años o así Bueno, anillos por llamarlo de alguna forma Para ponerte uno de estos en un dedo tienes que ser del tamaño de Hulk o Thanos El caso es que estos 10 artículos de bisutería le hacen inmortal Y le dan grandes poderes que utiliza para conquistar reinos a los Dynasty Warriors Luego se crea su propia organización secreta para dominar el mundo en la sombra Como los Illuminati, los Templarios o el Club Bilderberg Esta organización son los 10 anillos Que ya vimos de pasada en la trilogía de Iron Man Raro que no se tropezaran con Hydra, la Habitación Roja o la Orden de Magos del Doctor Strange en un momento dado Y así habría seguido este no tan buen hombre de conspiración en conspiración Si no fuera porque en 1996 intenta conquistar Taló Para entendernos es la versión china de Wakanda Pero en lugar de Vibranium tienen escamas de dragón Sin embargo, cuando llega ahí se enfrenta a una tía que parece sacada de tigre y dragón Y le gana por la mano a pesar de los maravillosos poderes de los anillos Y como es perfectamente lógico, se enamoran, se casan, tienen hijos y cuelga los anillos Uno de estos hijos es el protagonista de esta historia, Shang-Chi Tras perder a su esposa, el mandarín decide volver a dirigir su sociedad secreta Y entrenar a su hijo para convertirle en un instrumento de venganza Pero Shang decide escaparse la primera oportunidad Y ahora sobrevive en la clandestinidad como un aparcacoches en San Francisco Bajo el totalmente convincente disfraz de Shawn ¿A quién crees que vas a engañar con eso? ¿De dónde habrás sacado la idea de ocultarte detrás de un nombre tan obvio? Shang-Chi es feliz con esta nueva vida aparcando coches por la mañana Y yendo de bares y karaoke junto a su amiga Katie por la noche Hasta que un buen día, el pasado alcanza a Shang-Chi en forma de matones de los 10 anillos Liderados por un tío sin mano que no podía permitirse una prótesis como Dios manda Mucho 10 anillos y sociedad secreta milenaria Pero no podéis darle a este pobre hombre un brazo cibernético como al soldado de invierno Shang-Chi tiene asuntos pendientes y decide que es el momento de una reunión familiar con su padre y su hermana A los que no ve desde que se fue de casa hace años Como es lógico, esta reunión familiar terminará con una ensalada de hostias y CGI Shang-Chi tiene fundamentalmente el mismo problema que tenía Viuda Negra Y es que no ofrece nada que lo distinga de otras películas del MCU Como he comentado en otros vídeos, después de 10 años, todas estas películas de Marvel tienen un estándar y unas características propias Al final lo que puede elevar una película del MCU por encima de las demás es lo que aporta frente al resto ¿Qué es lo que aporta Shang-Chi? Pues lo mismo que aportaba Black Panther, pero cambia África por Asia Y seguramente intentando repetir el mismo nivel de éxito Black Panther es posiblemente la película más sobrevalorada del universo cinemático de Marvel Pero tenía algo que ofrecer, por lo menos el diseño de la sociedad wakandiana estaba chulo Esa especie de utopía tecnológica africana Eso es algo que no se ve a menudo en el cine de acción Ni en el cine en general Por el contrario, ¿cuántas películas de artes marciales y misticismo oriental hemos visto a lo largo de los años? Pues unas cuantas, algunas de ellas hechas por Estados Unidos itself Salvo por el hecho de que se desarrolla el universo de Marvel, no hay nada que no se haya visto antes También como en Viuda Negra es una película que empieza bien Tiene unas cuantas escenas chulas, como la del autobús y la de los andamios Pero en el momento en el que Shang-Chi se reencuentra con su padre y les hace prisioneros a él y a su hermana La película empieza a hacer aguas Reintroducen al personaje de Trevor de Iron Man 3 Aprovechan para confirmar la red con del origen del mandarín Y le hacen capaz de comunicarse a Trevor, no al mandarín Con una criatura mística de Talo Que casualmente vaga por el palacio de los 10 anillos Y que casualmente también puede guiar a nuestros protagonistas hasta ahí Con más eficacia que el mejor GPS De ahí acabamos una batalla campal entre anilleros y chinos milenarios Que luego se convierte en batalla entre humanos Demonios roba almas y dos dragones Uno llega de un portal Y otro invocado sin bolas de dragón El clímax es una confusa vorágine de CGI Que culmina en Shang-Chi enfrentándose al dragón maligno Como si fuera un QTE de videojuego La verdad, la lucha entre el ejército de los 10 anillos y el de Talo Me recuerda bastante al final de Black Panther Ahora que lo pienso Tienen más cosas en común Protagonista Soso Entrenado desde pequeño para suceder a su padre Un príncipe, es un príncipe Una ciudad que lleva existiendo desde hace ni se sabe pero oculta del resto del mundo Tienen armas especiales de un material que solo se encuentra en ese lugar Los principales aliados son un trío de mujeres y un hombre occidental Bueno, ahora que lo pienso no es exactamente igual Porque el trío de mujeres no lo componen la novia, la hermana y la madre No, no, aquí es la amiga, la hermana y la tía No es exactamente igual Todos sabemos que el hecho de haber elegido a Shang-Chi para ser adaptado a la gran pantalla es un movimiento de cara a venderse bien en China Eso se puede ver bien con el propio nivel de poder de Shang-Chi Como comenté antes, este tío en los cómics no está ni mucho menos entre los más potentes de Marvel Está cerca del nivel de puño de hierro y a ese solo le dedicaron una serie en Netflix Así que, para llegar al nivel de los vengadores le han metido los dichosos anillos y son bastante inconsistentes No son tan poderosos para que el mandarín venciera a su futura esposa Teniendo él un milenio de experiencia usándolos Sin embargo, es lo único que puede liberar al dragón malo de su prisión Y además, es lo que usan para reventarlo Por cierto, los demonios no pueden entrar por esa barrera especial que solo derriban los 10 anillos Pero luego Shang-Chi les corta la entrada desprendiendo unas roquitas Aquí hay más trucos que en una película de chinos No hay nada malo en hacer que un personaje tenga un nivel de poder o de relevancia más bajo que los demás personajes Con Ant-Man les ha funcionado muy bien, no dejan de ser unas aventuras de ciencia divertida Con Spider-Man les funcionó bien En Homecoming y lejos de casa no se enfrentaba a crisis internacionales precisamente Y luego siempre hay sitio para crecer, como demostró en Sin Camino a Casa La verdad es que han sido bastante vagos en esta película En lugar de hacer una historia aprovechando los puntos fuertes del personaje Han cogido todo lo que sonaba a cine oriental Lo han metido en la batidora Y se han sacado un popurrí Hay torneros de artes marciales Organizaciones secretas milenarias Aldeas tradicionales Magia Demonios Y dragones También remezcla historias Está la relación de Shang-Chi con el mandarín El mandarín lidiando con la pérdida de su esposa Shang-Chi con su no novia Shang-Chi con su hermana Por cierto, joder con la hermana Yo creo que mientras estaban escribiendo sus escenas Se les han debido colar partes del guión de Mulan Todo lo que sabe hacer Shang-Chi Ella lo hace mejor Shang-Chi se escapa cuando su padre lo manda fuera de la fortaleza a su primera misión Ella se escapa sola encontrando un pasadizo secreto Él trabaja como aparca coches Ella es una reina de los bajos fondos de Macao A él lo entrena su padre durante años para que sea un experto en artes marciales Y ella aprende viéndole entrenar Y te dicen que incluso acaba luchando mejor Es como si te dijeran que una persona puede hacerse cinturón negro de un arte marcial Viendo vídeos de entrenamiento en Youtube Si intentaras hacer eso en la vida real El resultado probablemente fuera muy distinto Me encanta como en la segunda parte de la escena post créditos La hermanísima convierte a los 10 anillos en una especie de secta de ninjas canis Respecto al resto de personajes No hay mucho que comentar El mandarín está correcto No es el típico villano de origen que quiere hacerse rico o controlar el planeta Solo quiere que su mujer vuelva La tía está interpretada por Michelle Yeo Lo único reseñable del personaje Ben Kingsley hace desahogo cómico y no está mal Y luego está la actriz, aquafina y segura Que hace de la mejor amiga de Shang-Chi Un personaje cuyas únicas aportaciones a la película son Ser el desahogo cómico hasta que aparece Ben Kingsley Luego ya únicamente está para distraer con una fecha al jefe final sin entrenamiento previo Lo normal en esta película No me ha molestado mucho pero no será porque no lo intente Ponen mucho empeño en que este personaje resulte gracioso De la misma manera que en Viuda Negra intentaba muy fuerte que Yelena Velova molara Mi conclusión es que Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos es simplemente una película pasable Como película de origen es regulera Como parte del universo cinemático es regulera No sorprende absolutamente nada Y está hecha como guiño a un sector concreto del mercado internacional Sin éxito por cierto Entretiene y ya está La única razón por la que no la valoro al mismo nivel de Viuda Negra Pese al tremendo parecido de ambos proyectos Es que Shang-Chi presenta a un personaje nuevo Y no a otro con un recorrido tan extenso y significativo como Natasha No tengo la verdad mucha prisa por ver más cosas de este tío en el futuro próximo Valoración final ¿Qué tal lo hago? No está mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh vamos, qué patético! ¡Oh vamos, qué patético!